Bienvenidos una vez más a este espacio en el cual hablamos de historia, una historia, un café, el cual transmitimos a través de UTV, el canal universitario de la cultura. Este espacio que hemos abierto con la intención de que todos los hondureños conozcamos un poco más allá de la historia que normalmente conocemos de Honduras. Hoy, por ejemplo, les estaremos hablando sobre José Trinidad Cabañas. Ese hombre que hoy conocemos como una persona llena de virtudes, un hombre honrado, un hombre honesto, que fue general de las tropas de Francisco Morazán, que fue un hombre que murió en la más vil pobreza, a pesar de que, según lo que se nos ha contado, él tenía la opción de tener un sueldo vitalicio y al cual prácticamente renunció, tomando en cuenta las condiciones por las que estaba nuestro país. Hoy nos acompaña el doctor Jorge Amaya, con él vamos a hablar sobre este paladín o este héroe nacional, José Trinidad Cabañas, que definitivamente hay mucho que conocer acerca de él. Doctor, es un placer que nos acompañe nuevamente en este espacio que tenemos para conocer un poco más de la historia de Honduras. Muchas gracias, Fran, y agradecer también la invitación de nuestra televisión universitaria, la UTV. Quiero mandar un saludo a toda la comunidad universitaria, a las autoridades, a los colegas docentes, a los estudiantes de todos nuestros campus a nivel nacional y también a los compatriotas que nos acompañan desde los Estados Unidos, desde España, desde todos los lugares en este mes de la patria. Así que agradecidos con la invitación para hablar sobre Cabañas y también sobre el contexto de las fiestas patrias. ¿Quién fue Cabañas? Porque lo conocemos como el señor Barbón, el que fue también militar, que es un héroe para nuestra patria, pero ¿quién fue exactamente? Muy bien, Cabañas es un personaje bastante fascinante dentro del contexto de los personajes que vivieron, los momentos de la independencia y los momentos de la formación de la República, de la República Federal, porque a diferencia de los próceres que comandan, por ejemplo, los episodios más importantes de ese momento crucial de la historia, que fue la emancipación política de España, que tenían como mayor trascendencia o protagonismo, como por ejemplo José Cecilio del Palle, que fue posiblemente uno de los principales promotores de la independencia y el redactor del acta de independencia en Guatemala, y que pertenecía a esa élite política de la capital del reino de Guatemala, o bien Dionisio Herrera, que en el momento de la independencia fungía como secretario municipal de la vía de Tegucigalpa, o bien Francisco Morazán también, que estaba al lado de Dionisio Herrera en esos momentos importantes. Cabañas es un personaje desconocido en ese momento de los primeros años de la independencia, porque era apenas un adolescente y no pertenecía a la élite de las familias criollas. Él nace en 1805, es asentado aquí en la vía de Tegucigalpa, él nace en una casa que está ubicada justamente enfrente del Parque Valle, colindante con lo que se conoce como Casa Santa Teresita, hijo de un criollo descendiente de españoles, don José María Cabañas y también otra señora, que era su madre, que pertenecía a un linaje que tuvo destacada participación en la historia de Honduras durante todo el siglo XIX y parte del XX, incluso la familia Fiayos, recordamos que hubo una familia poderosa, Fiayos Soto, el edificio Fiayos Soto, ella se llamaba Juana Fiayos, entonces él nace como José Trinidad Cabañas Fiayos, miembro de una familia criolla, pero no tan pudiente como la familia de Morazán, que eran comerciantes o de Dionisio Herrera, que pertenecía a la élite ganadera de la zona sur de Honduras, de hecho era primo hermano de José de Cirio del Valle. Entonces él empieza a destacar hasta después, hasta que empieza el momento de crisis de la Federación Centroamericana cuando se desata la guerra civil de 1826, de modo que pues no destaca en los primeros años de la independencia porque apenas tenía 15, 16 años. Él aparece en el escenario político hasta que Morazán emprende la guerra civil en 1826. Aparece registrado, entiendo, como español, o sea, a pesar de que sus padres eran criollos, él también lo era, aparece registrado como español. Él aparece registrado en efecto como español, su acta de nacimiento está aquí en el archivo eclesiástico de la Catedral de Tegucialpa, lo bautizó el cura Francisco Márquez, que fue prácticamente el que bautizó a casi todos nuestros próceres, además era protector y amigo de Morazán y del mismo Dionisio Herrera. En efecto, recordemos que Honduras era una provincia marginal en el contexto de la Capitanía General de Guatemala. La mayoría de nobles residían en la ciudad capital de Guatemala. Ahí estaban las familias de linaje, incluso los que tenían títulos nobiliarios, los haitzinena, los beltranena, los patres, los montúfar. Entonces, en Honduras, casi todas las familias criollas eran registradas como españolas, aunque habían nacido aquí en la provincia, y que eran ya más bien criollos de tercera, cuarta o quinta generación, siempre se les asentaba como españoles porque Honduras era posiblemente el país más mestizo, ¿no? Entonces, le asientan como español, pero era catracho 100%, ¿verdad? ¿Estudió? Prácticamente no tuvo estudios formales como pasó igual con don Dionisio Herrera, como pasó igual con Francisco Morazán, que más bien fueron autodidactas. Tegucigalpa no tenía escuela de primeras letras. Recordemos que finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, el imperio colonial español en América estaba atravesando una profunda crisis, crisis política por los procesos de emancipación, crisis económica por las constantes guerras de España, la invasión que había hecho Napoleón a España en 1808. Entonces, era una situación de crisis política y económica que impedía, por lo tanto, el establecimiento de instituciones culturales o educativas en áreas tan marginales como Centroamérica. De modo que, al igual que Herrera, al igual que Morazán, ellos se forman en la filosofía de la ilustración, pero de manera autodidacta. Por lo que he estudiado de su figura, Cabaña se formó, podríamos decir, en la ideología liberal, en su carrera política con Francisco Morazán. Podemos decir, entonces, que al igual que Herrera es mentor de Morazán, Morazán es mentor de José Trinidad Cabaña. Y nos dice que para la revuelta de 1826, él inicia prácticamente esa vida militar, que lo llevó a general de división, entiendo, ¿no? Es correcto. Siendo apenas un adolescente, para ese momento, en 1826, por lo tanto, Cabañas tenía 21 años. El momento de la crisis de la Federación Centroamericana y la guerra civil que provoca el ascenso del general Francisco Morazán es un momento crucial en la formación, no solo del Estado de Honduras, sino de la República Federal Centroamericana. Hay varias causas que provocan el protagonismo de Morazán y de Cabañas en el contexto de esa guerra civil. Hay que recordar que el primer presidente de la República Federal, el salvadoreño Manuel José Arce, había asumido la presidencia de la República Federal en 1825 después de unas elecciones fraudulentas, ya una marca de fábrica en la historia de Centroamérica. Las elecciones las había ganado José Cecilio del Palle, pero por una maniobra el Congreso que se reúne en Guatemala nombra presidente a Arce. Se nombra como jefe de Estado de Honduras a Dionisio Herrera. Dionisio Herrera nombra como secretario general de gobierno a Francisco Morazán en 1825, pero Arce entra en contradicciones prontamente con Dionisio Herrera porque Dionisio Herrera era, creo yo, en su momento el político liberal más radical de Centroamérica. Por lo tanto, al año siguiente, en 1826, Arce, como está aliado ya con los conservadores de Guatemala, se enemista con Dionisio Herrera y para derrocarlo ordena una maniobra que consistía en confiscar los bienes y los impuestos que se habían generado del tabaco producido en la zona de Copán, que era un sostén importante para el Estado de Honduras. Dionisio Herrera se niega a entregarlo y por lo tanto Arce envía una fuerza militar al mando contradictoriamente de un hondureño justo Mía y por tanto el Estado de Honduras es invadido por el ejército de la República Federal. Mía sitia la ciudad de Comayagua, la incendia, captura a Dionisio Herrera y lo envían a Guatemala y en ese momento es cuando aparece el general Francisco Morazán organizando en 1826 el ejército aliado protector de la ley. En ese marco entonces se da la primera batalla en la hacienda de la Maradiaga y en ese momento el padre de José Trinidad Cabaña, amigo de Morazán, le visita en Comayagua y le dice, mire, yo ya estoy viejo para formar parte de su ejército pero traigo a mis tres hijos para que formen parte de su gobierno. ¿Es cierta entonces esa anécdota? Es cierto y a partir de ese momento entonces se estrecha una relación que duró hasta la muerte del general Morazán en 1842. Cabañas es posiblemente el militar, el político y militar que más acompañó al general Morazán desde que arranca su vida militar y política en 1826 hasta el momento de su muerte en 1842. Le acompaña primero en el exilio en 1840 en Panamá y en Perú y después a su regreso cuando vuelve a Costa Rica en 1842 le acompaña en su gobierno en Costa Rica y le acompaña hasta su muerte cuando es fusilado el 15 de septiembre de ese año. Pero también incursionó en la política, ¿no? Entiendo que fue diputado de la Asamblea Constituyente de 1830. En efecto, él participó activamente durante los dos gobiernos democráticos del general Morazán, el primero de 1830 a 1834 y luego cuando es reelecto en 1834 tras la muerte de José Cecilio del Palle Valle ganó las elecciones de 1834 pero muere antes de asumir de modo que el Congreso Federal pues nombra a Morazán de nuevo como presidente federal entonces le acompaña en su gobierno que sucesivamente mantuvo entre El Salvador y Guatemala participó activamente en efecto como diputado participó también en diferentes funciones en los ministerios que había en la época pero particularmente la historiografía de corte liberal ha destacado, creo más, la vida militar de Cabañas Cabañas le acompañó en las principales batallas en la batalla de la Trinidad le acompañó en la batalla de Haitique de 1832 en la batalla de Espíritu Santo en la batalla de Costa Rica también antes de su muerte creo porque esto dio pie o pábulo para que se creara esta famosa imagen que creo que es la que más recordamos de Cabañas que es el caballero sin tacha y sin miedo es decir, un hombre transparente, honrado y también que en la guerra destacaba por su coraje hay varias cartas del general Morazán donde destaca que era posiblemente su oficial más temerario él ordenaba una cosa y se lanzaba hasta la muerte casi a la muerte de hecho recibió varias heridas en combate por eso Morazán era posiblemente el oficial a quien más quería dice que eran tanto, tanta esa lealtad tanta esa fidelidad que le llamaba mi amado general ya nos va a contar mejor esto cuando regresemos vamos a hacer esta pausa y al regresar continuamos hablando sobre José Trinidad Cabañas ya volvemos gracias por continuar con nosotros estamos en una historia, un café estamos hablando sobre José Trinidad Cabañas y nos quedamos en esa frase mi amado general en efecto hay varias cartas donde Morazán expresa un profundo cariño admiración fraternal por el general Cabañas el general Cabañas también en varias de sus memorias en la vida posterior también demostró varios actos que eran como evidencias o demostraciones de un cariño una sensibilidad podríamos decir diferente del presente por ejemplo la famosa barba que tenía pues el mito dice que él juró no cortarse la barba hasta que se restableciera la república federal es decir un gesto que ya el individualismo de la posmodernidad no termina de entender entonces sí hay varias evidencias que demuestran el cariño que se sentían entre ambos en entrevistas por ejemplo que hizo Cabañas con algunos personajes norteamericanos viajeros que venían en el siglo XIX de Honduras como por ejemplo el caso de don George Geo Esquayer en una entrevista personal que tuvo con él cuando era presidente fue presidente de Honduras entre 1852 y 1855 o sea después de la muerte de Morazán él continuó con esa vida después de la muerte de Morazán él fue electo presidente durante un periodo de tres años en una entrevista con Esquayer entonces que vino con la intención de conseguir contratas para hacer ferrocarriles y explotación minera de Honduras él le decía que debía toda su sabiduría política toda su enseñanza militar a la compañía que tuvo del general Morazán así que posiblemente fue una de las amistades políticas más fraternales que hubo en el siglo XIX en Honduras como la que por ejemplo tuvo Marco Aurelio Soto con su secretario general de gobierno y a la vez primo hermano y yo creo que eran más hermanos que primos en realidad don Ramón Rosa que fueron tan importantes en la historia de nuestra universidad pues ellos fueron los que impulsaron lo que llamamos la segunda reforma universitaria le comentaba en medio de la plática o sea Cabañas después de la muerte de Francisco Morazán no se dio por vencido y continuó en esa lucha por restablecer la federación centroamericana cuéntenos ese espacio después de la muerte de Morazán claro hubo varios intentos en crear la República Federal de Centroamérica después de la muerte de Francisco Morazán sin embargo pesó mucho más la opción política conservadora debido a que recordemos que en el poder en Guatemala que era el país más importante de Centroamérica había quedado Rafael Carrera que era el más férreo opositor del proyecto de la federación y el proyecto liberal de modo que Carrera apoyaba a gobiernos conservadores reaccionarios en los demás países y el único interludio podríamos decir que hubo fue la administración de Juan Lindo en Honduras y posteriormente la de su sucesor José Trinidad Cabañas Cabañas intentó en esos tres años de 1852 a 1855 tener nexos con otros presidentes centroamericanos para restablecer la federación pero el poderío militar y político de Carrera en Guatemala se lo impidió además también hay que recordar que Cabañas tuvo una participación y relación importante con el segundo podríamos decir liberal importante de la época posmorazanista que es el general salvadoreño Gerardo Barrios de hecho Cabañas se casó con una hermana del general Gerardo Barrios doña Petronila Barrios de Cabañas con quien muere en la pobreza aquí en Comayagua ¿verdad? entonces Gerardo Barrios le apoyó mucho en El Salvador Gerardo Barrios hizo como después de Cabañas el segundo intento por restablecer la federación pero fue imposible en un contexto en el que Carrera prácticamente tenía controlado todo el ajedrez político de la Centroamérica de aquella época pero si hubo intento por restablecerle y además hubo amenazas hubo amenazas de enfrentamiento militar entre Carrera y Cabañas pasaban como perros y gatos en realidad hay una frase muy interesante y que a mi me gusta bueno yo la leí no sé hasta donde sea cierta que cuando Cabañas se dio cuenta del que fusilaron a Morazán dijo bueno nos pueden fusilar a cualquiera de nosotros menos al general Morazán eso lo registra la historia si hay varias evidencias porque unas indican porque hace poco como sabrán ustedes y sabrá gran parte del público que nos ve que la universidad pedagógica está produciendo la película sobre Morazán va a ser el primer largometraje de Morazán en la historia del cine hondureño y yo hablé con Hispano Durón quien estuvo a cargo del guión junto con el profesor Dagoberto Martínez y me decían ellos que andaban buscando evidencia si Cabañas estaba o no presente en el fusilamiento Hispano me dijo que por la fuente que consultó dice que Cabañas no estaba porque en el momento que le capturan en Cartago y luego es trasladado a San José Morazán ordena a Cabañas la retirada para tratar de huir de la ciudad de modo que no pudo estar en el fusilamiento son momentos bien difíciles de documentar para mí lo importante es que Cabañas le acompañó a Morazán desde que arranca su vida política y militar en 1826 hasta el momento de su muerte aunque no haya estado presencialmente no en su fusilamiento pero estuvo ahí para defenderle la última retirada Morazán había ordenado a Cabañas que se fueran a la matina para tratar de fortalecer el ejército entonces Hispano me comentaba y el profesor Dagoberto no tenemos evidencia de que estuvo ahí pero lo importante es que estuvo en su momento final él fue vencido en la batalla del sitio de San José de la Arada el 2 de febrero de 1851 ¿fue su única derrota o tuvo otras derrotas en batalla? tuvo otras derrotas hay gente que he escuchado que le critica eso que decían Cabañas perdía todas sus batallas de derrota en derrota pero es que mire el estilo de la guerra del siglo XIX era muy diferente mucho más convencional que la guerra de ahora que son guerras casi digitales que hacen a control remoto el general Morazán parece que encomendaba dos acciones principales de guerra a Cabañas una era el ataque inicial y generalmente también la retirada la mayoría de veces la mayor cantidad de muertes se ocasionaban con precisamente con la retirada ¿no? porque era el que tenía que quedarse mientras sus compañeros huían a campo para salvar el resto de la tropa entonces por eso él mismo señalaba justamente en esa revista con Esquire que tenía varias heridas incluso se las mostró ¿verdad? pero igual pasaba con el general Morazán Morazán hasta su muerte tuvo también varias heridas entonces seguramente perdía esas retiradas pero porque no era cualquier oficial que las hacía sino que era justamente el que fuera el más temerario ¿verdad? ¿Cómo fue la presidencia de Cabañas? ¿Fue un hombre que dejó obras? ¿Quién fue ya como presidente? Hay dos obras importantes que trató de impulsar el general Cabañas una de ellas creo que fue la más cumbre y de las más importantes del siglo XIX y es tratar de introducir la modernidad con las comunicaciones al país cuando celebra con Don Geo Esquire una contrata para la construcción del ferrocarril interoceánico en Honduras mire el ferrocarril apenas se había inventado hacía unos 20 años atrás y concebir que la construcción de un ferrocarril interoceánico entre Puerto Cortés y Amapala centrara el comercio mundial en Honduras era una idea trascendental para el país Cabañas creo que de manera posiblemente inocente y sin pensar en cómo se iban a manejar los fondos posteriormente del préstamo con el que se inició el proyecto dio todas las facilidades a los contratistas y a los prestamistas internacionales para tal hecho posteriormente ya todos sabemos lo que hicieron los intermediarios de ese préstamo que fueron asentados por Honduras en Londres y en París la historia nos señala que bueno se robaron la mayor cantidad de esos fondos y Honduras quedó con una deuda externa que apenas pagó 100 años después ese préstamo que ordenó Cabañas en 1854 fue pagado 99 años después en 1953 en el gobierno de Juan Manuel Galvez y la inversión que tuvo que hacer el Estado durante casi 100 años de asignar gran parte de sus presupuestos para el pago de esa deuda con bancos de Londres y de París creo que generó enormes problemas de pobreza de inversión pública en Honduras que no pudimos hacer entonces eso no es culpa de Cabañas él lo que quería hacer era modernizar el sistema de comunicaciones del país y convertir a la nación en el centro comercial del mundo o sea la iniciativa era la correcta que en el camino la distorsionaron es otra cosa la iniciativa era la correcta y no se le puede acusar a él de haber sido corrupto y la segunda medida importante creo yo que fue trascendental es que después de la independencia es el presidente junto con Juan Lindo que crea nuestra universidad junto con el padre José Trinidad Reyes es el presidente que más apoya la educación en su gobierno él ordena la construcción de las primeras 20 escuelas públicas con lo cual diríamos se fue creando incipientemente lo que hoy en día podríamos llamar el sistema educativo nacional posteriormente varios años después es el gobierno de José María Medina quien crea por ejemplo la primera ley de educación y ordena la creación de escuelas en todas las cabeceras del país entonces podemos decir que tanto Cabañas como José María Medina y luego en la reforma liberal en el gobierno de Marco Aurelio Soto se va construyendo el incipiente sistema educativo del país de modo pues que Cabañas recoge ese legado de Morazán que siempre apoyó la educación que concibió la educación como un medio de liberación de los lastres de la esclavitud del antiguo régimen y concibió a la educación como un medio para alcanzar las libertades ciudadanas y si murió pobre si muere pobre en 1871 justamente el año de su muerte muere de 65 años hay noticias en la asamblea nacional de que estaba en condiciones deplorables en su casa de Comayagua que hoy en día gracias a las gestiones de la municipalidad de Comayagua es un museo y este pues deciden asignarle una pensión pero él ya casi en lecho de muerte dice yo simplemente serví a mi país verdad y la rechaza verdad y muere en pobreza como quedó también su esposa que murió varias décadas después murió casi centenaria doña Petronilas imagínese que historias las que envuelven a nuestros héroes detalles que muchas veces por lo rápido del estudio no logramos profundizar mucho en ellas y obviamente por eso son estos espacios doctor yo le agradezco mucho que nos haya acompañado en esta ocasión gracias Frank es un tema muy enriquecedor y yo creo que es alguien que nos da un ejemplo a seguir en estos tiempos tan difíciles y tan llenos de corrupción en los que vivimos claro yo tal vez justamente solo quisiera añadir justamente eso que Cabañas es una rara avis como decían en latín en el espectro de la clase política hondureña donde casi todos los presidentes la mayoría de presidentes han sido acusados de latrocinio de corrupción parece que lo traen en el ADN mientras era al contrario no era un personaje que es reconocido por sus partidarios y por la oposición como un caballero sin tacha y sin miedo un hombre honesto honorable de ese tipo de políticos y de funcionarios necesitamos en Honduras verdad así es definitivamente muchas gracias doctor gracias Frank muy amable muy amable de su parte ya que siempre que hablamos con él nos da parte de su tiempo para poder conversar de estos temas que son tan importantes para todos los hondureños como es nuestra historia gracias por habernos acompañado en esta ocasión les invitamos a que estén siempre pendientes de la señal de UTV y también de este programa una historia un café será hasta la próxima chau